¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este Noticias Zombies En esta ocasión les tengo algunas cosas interesantes que seguro les van a llamar la atención Porque han salido cosas sobre el Zombies Chronicles 2 Muy recientes, no saben la cantidad de preguntas que me han llegado al respecto de este tema Y ahorita les voy a dar una recapitulación sobre lo que ha salido Que es estas cosas que están causando pues tanta polémica últimamente También vamos a ver algunos prototipos de Black Ops 3 en el desarrollo Y algunas cosas cortadas que están bastante interesantes Pero bueno mis chavos, dejemos esta voz ronca que traigo porque el DJ Gato me agarra chanclazos Déjenme ese like y vamos a empezar Entonces empecemos Voy a hacer una recapitulación de todo lo que ha salido y vamos a analizar algunas cositas en detalle En uno de los últimos posts que puso Treyarch en Reddit Dice que el último mapa de la historia del Ether Tagler Totten concluya la temporada de 2019 Específicamente dijeron la temporada de 2019 No se refirieron a la temporada de todo Black Ops 4 Esto obviamente ha causado mucha especulación sobre si en 2020 vamos a tener algo nuevo El rumor actual es de que va a venir un mapa remasterizado de Berry Un mapa remasterizado de Transit y también un mapa de Die Rise Adicional a eso pudiesen venir remasters exactos Es decir uno a uno simplemente la versión HD Pero ahora de Mob of the Dead La versión de Call of the Dead y el mapa original de Five Algo que ha reforzado muchísimo esta teoría es de que tenemos al ladrón del pentágono en Blackout El cual no hemos visto y ni siquiera vemos en ningún lado dentro de los mapas del Ether Pero a caray que creen que estuvo a la venta por 100 cost points para el mercado negro de Blackout Entonces bastante interesante de que tengan ya estos modelos hechos recreados Y que se alineen con las filtraciones originales que salieron en su momento Por otro lado en la Comic Con cuando se reveló Black Ops 4 Se le pregunta a Jason Blondel en un preguntas y respuestas Si veremos un Zombies Chronicles 2.0 en este juego A lo que simplemente Jason respondió si eso era algo que los fans nos interesaría con una sonrisa medio macabra ¿Vamos a tener más retrasos como en Black Ops 3? ¿Estás preguntando si te vas a ver un remastero? ¿Es esa la pregunta? ¿Era un... Un poco como en el Zombies Chronicles 2.0 Bueno, ¿es el primero que te interesa por eso? ¡Sí! 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 Por otro lado, en el menú parece que hay espacio para mapas Y ustedes se van a ver los DLCs en la tienda Hay un espacio suficiente para que entre un DLC más Recuerden que este mismo ejercicio y este mismo análisis se hizo en su momento con Black Ops 3 Y terminamos con un Zombies Chronicles con 8 mapas que cuadraba exacto en los cuadritos y en los espacios que quedaban libres en ese entonces para Black Ops 3 Entonces si hacemos el paralelo en Black Ops 4, ese pequeño espacio que queda podría ser este último quinto DLC Por otro lado, también dentro del código del juego No les puedo poner el código, el screenshot a pesar de que lo tengo porque me puedo meter en problemas Pero les puedo copiar el texto y eso pues no pasa nada Mis chavos, dentro del código se encuentran unos pequeños fragmentos que hablan sobre el DLC 5 Se referencia como DLC 5 ZM Todos los mapas de Zombies traen las iniciales ZM para hacerse referencia a ellos Los de Multiplayer traen las iniciales MP Cuenten todos los DLCs mis chavos y no tenemos 5 mapas Ojo, este es un error bastante común Classified no cuenta como DLC De hecho, este mapa es considerado el DLC 0ZM Así es como lo ubicas dentro de los archivos Por lo que este DLC 5 correspondería prácticamente con un Zombies Chronicles 2.0 Ahora, algunas fuentes de The Gaming Revolution y de DK Dynamite Los cuales ya han filtrado cosas en el pasado correctamente De hecho, The Gaming Revolution filtró prácticamente todo Modern Warfare a una exactitud tremenda Lo cual me sorprendió bastante Pero bueno, algunas de sus fuentes dicen que el DLC ya está listo Sin embargo, que no tiene conocimiento si saldrá o cuando saldría Todo esto por los cortes que ha tenido que hacer Treyarch Con respecto a su contenido y al plan original He ahí las facciones que bueno, jamás las vamos a tener A pesar de que fueron anunciadas Hay unos modelos de Dempsey viejito Los cuales fueron sacados por Vinox Un estudio que le ayudó a Treyarch en el desarrollo de Black Ops 4 De hecho, Vinox fueron los tarados que filtraron el DLC 3 En fin, regresando al tema de Dempsey viejito Se encontró este modelo Y si bien ya sabemos que en Tarder Totten todo mundo muere Tal vez este era otro final alternativo que o fue cortado O se tenía pensado con una versión de un Dempsey un poco más mayor Pasando con más cosas recientes Hay un cuadro dentro del búnker de Alpha Omega El cual trae la imagen de un pueblo vaquero muy similar al de Berry Lo cual obviamente daría pistas a que probablemente terminemos visitando este lugar en el futuro Que quedaría perfecto con el DLC 5 y los rumores que han estado saliendo Por último mis chavos, todos los assets Todos los archivos, texturas Que ya están remasterizadas y se encuentran dentro de Black Ops 4 Tanto en Blackout como en otros mapas Voy a mencionar solamente algunos que son muy evidentes Y que hacen referencia a este posible DLC 5 Por ejemplo, esta estatua que se encuentra en Dead of the Night La cual es exactamente la estatua que tenemos en Die Rise Donde tenemos que dispararle con las Liquifier Para poder hacer el easter egg de Richtofen o de Maxis Entonces, ayayay, textura totalmente remasterizada Que ya está dentro del juego Por otro lado tenemos este camioncito Que si lo ven de esta manera dicen Muy bonito, camión, se encuentra en la granja Blackout muy coqueto Pero si nos vamos al tránsito original Vemos que es exactamente el mismo camión Que se encontraba también en la granja de este mapa Entonces, hay diferentes assets Como les digo, texturas, archivos Elementos que ya están hechos completamente No se diga del Dinner que es prácticamente igual El Autobús que ya está hecho en el mapa de Multiplayer Dead O sea, realmente hay muchos elementos que ya están listos Y pues hacer un mapa con prácticamente todo ya casi rehecho Creo que no debe ser tan complicado Y mis chavos es toda la recapitulación de la información Que ha salido con respecto a este tema Realmente no sabemos si va a salir un DLC O si realmente lo terminaron cortando Hay mucha gente especulando fechas No me gustaría meterme en eso Porque creo que es demasiado pronto Como para ponernos a intentar adivinar Pero les voy a pasar las fechas Que han estado sonando en la comunidad En foros y en diferentes lados más fuerte Se habla de la última semana de enero Por ahí del 22 de enero O en febrero Lo cual nos daría unos cuantos meses antes Más o menos dos o tres Previo a la revelación de Black Ops 5 La cual se haría por ahí de abril-mayo Eso siempre pasa todos los años Entonces digamos que levantaría un poco el hype Para esta revelación del nuevo Call of Duty El cual saldría en 2020 ¿Qué pienso yo mis chavos? Yo creo que el DLC 5 no va a venir Creo que Treyarch simplemente cortó todo el contenido Y se está enfocando en Black Ops 5 Eso es lo que creo yo Porque simplemente pues no han dado Como señales de vida al respecto Y es lo que parece indicar Pero bueno Esperemos me equivoque De verdad ojalá me calle la boca Pues me coma mis palabras Porque me encantaría tener un Zombies Chronicles Aunque lo veo completamente difícil Pero bueno mis chavos Dejen en la parte de los comentarios ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que esto sea una realidad? ¿O simplemente estamos haciendo esperanzas Con algo que jamás va a venir? Pues salió una cuenta La cual está sacando digamos que Imágenes, screenshots, capturas de pantalla Sobre el desarrollo de Black Ops 3 Y algunas cosillas de Black Ops 4 incluso Es decir ¿Cómo se veía el juego antes de que lo pulieran Y que lo lanzaran? Con algunos prototipos bastante extraños Y arte conceptual de los personajes Antes de que estuvieran pues las versiones finales Cabe mencionar que Activision Ha borrado ya esta cuenta De hecho el video original Esta es la segunda vez que lo edito Venía con todas las imágenes Y con toda la carnita Pero cuando vi que Activision Estaba borrando canales Y videos en algunos casos Dije Ay, ay, ay Creo que mejor voy a poner solo algunas cosas Que ya son públicas Y no tienen tanto tema Si quieren ver todas las imágenes originales Les voy a dejar un link en la descripción Con mi Facebook Y ahí voy a postear todo Usualmente ahí en Facebook Nunca tengo problema Entonces pueden ver Toda la cantidad de imágenes Que salieron Y aquí solo les voy a enseñar Algunos deitos Y les narraré lo demás El arte conceptual bastante interesante De algunas armas Del diseño de los menús También hay imágenes De cómo se veía Setsu no Shima Antes de terminarse Se veía bastante feo Nada más les digo eso Si de por si el mapa No es tan bonito Bueno, pues este se veía terrible Bastante malón Algunas imágenes También salieron de Este Shangri-La Estas ya habían salido hace un tiempo Simplemente las metieron Digamos que en el post completo De todas estas filtraciones O de arte conceptual Pero bueno mis chavos Si quieren ver todo eso Ya saben El link está en la parte de abajo Ya para que no todo sea cosa sad Les voy a enseñar un modelo Que se encontró Bueno, más bien que hicieron Sobre Misty ¿Cómo se veía Misty? Con las texturas de Black Ops 4 Y el trajecito original Que teníamos en Black Ops 2 Denle nomás una checadita Ay, ay, ay Eso sí me alegró el día muchachones Pasemos a la suculenta sección Bugueame esta Misty Donde por cada bug Que ustedes me manden Misty se va a sacar Un pechugón Como de que no El primer bugcillo Pasó en Origins Nos lo mandó este compadrito Donde el Pack-a-Punch Invisible 100% real No fake Fusionado con la máquina De chicles del Dr. Monty Es el nuevo elemento Místico En la historia del Ether Por otro lado Estamos en Blackout Donde este estuvo Bastante chistoso Realmente este compadrito Estaba parado Con un bug knife Muy bonito Esperando a ver Si salía alguien Y sí, llegó alguien Pero están dos personas Las cuales no lo ven Literal, no lo ven Así como Drax Quedándose quieto Con su poder de invisibilidad Bueno, van de cuenta Que este hizo lo mismo Y mató a dos tipos De una manera Súper, súper sencilla Banduki Con eso va a concluir este video Si ustedes quieren aparecer La siguiente semanita No olviden dejar su like Y mandarme su video Chistoso Random Por Twitter Puede ser de cualquier juego No necesariamente de zombies Ahí está apareciendo En la pantalla Desde su consola Lo graban Y me lo comparten Y listo Mis chavos Nos vemos La siguiente semanita Espero que os haya gustado Para ser chido Siganme en Twitter Y nos vemos En la siguiente Pongan un F en el chat Proviso a mis crónicos Andale La campanita También Siganme en Twitter ¿Vale?